Saludos, muchísimas gracias, buenas noches. El Club de Leones, como todos los años, realiza conjuntamente con un ministerio internacional un operativo médico en el Hospital de Cedera Posta de Río San Juan donde se llevan a cabo varias cirugías totalmente gratis a personas de escasos recursos. Presentamos Dios mío a los pacientes y es para que usted le proteja y sea usted quien esté con los médicos, que le dé una misión de águila y le dé este sentimiento a cada médico para retirar tantos médicos, tantos pacientes de aqueja. Gracias, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos los pacientes que tienen la hojita, por favor, venid conmigo. Todos los pacientes, las hojitas, las gracias a Dios. Todos los años se organiza este operativo médico en el Hospital de Cedera Posta de Río San Juan por el Club de Leones. También es llevado a diferentes zonas rurales donde son atendidos varias personas. Repetimos, totalmente gratis. Seguiendo en el tema de los operativos, hoy inició lo que es el operativo odontológico de la Fundación Alcanzado Metas para Sonreír, que inició la mañana de este viernes. Es un operativo odontológico con diferentes especialistas en la materia. El mismo inició a las 10 de la mañana de hoy y culmina a las 5 de la tarde. También mañana continuarán el operativo donde estarán atendiendo a niños y adultos totalmente gratis. También se estarán haciendo consultas generales y entrega de medicamentos completamente gratis. En un reporte especial para InfoTDN de Cedera de San Juan, Javier Ferreira. Retorno con ustedes a los estudios.